Miren lo que se avecina a la puerta de la esquina Vienen rumbeando Con las uñas en las pupilas y suelta el mundo amarina Vienen desconderando Y donde mando cabien a lo hice Me quedan secas más poseídas por el ritmo Rakatanga Y el DJ que lo conoce toca el ritmo De la noche para Diego la canción más deseada Y la goza y la canta y la baila Al seré que, ah, de qué, de qué de tú De qué ver ese ritmo No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chullería De, 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 ráfagas de afogitano Y donde mando cabien a lo hice Me quedan secas más poseídas por el ritmo Rakatanga Y el DJ que lo conoce toca el ritmo De la noche para Diego la canción más deseada Y la goza y la canta y la baila ¡Ahora sí! Ahora sí Ahora sí Ahora sí